Música Señoras, señores, bienvenidos al canal al 24 News en Español. En la actualidad de esta noche, el balance del devastador sismo en Siria y Turquía alcanza a 27.000 muertos, mientras las operaciones de rescate parecen llegar a su fin. Música Cientos de miles de personas desfilan en París para denunciar la reforma de la jubilación impuesta por el gobierno Macron. Y la presidenta peruana Dina Boluarte llama de nuevo a organizar elecciones anticipadas en el momento en que los manifestantes siguen reclamando su dimisión. Hola de nuevo. Estrenamos nuestra cita informativa de este sábado con la situación en Siria y Turquía, dos países que viven con la esperanza de reanudar con la vida diaria y encontrar a más supervivientes tras los fuertes terremotos que sacudieron a ambos países. El último balance de la tragedia humana alcanzó más de 25.000 muertos en ambos países. Vean más con Merim Labrish. Montañas de escombros y amasijos de hierro conforman un paisaje marcado por la destrucción del terremoto en Turquía y Siria. En el terreno el escenario es tan dramático como sobrecogedor. Las imágenes son la muestra de la magnitud de una tragedia que ya se ha cobrado más de 26.000 muertos. Cuando se agotan las esperanzas de encontrar a supervivientes entre los escombros, dos niños de seis años fueron rescatados de entre los escombros, uno en Turquía y otro en Siria. No hay nada que decir. Estoy muy contento. Muy contento que no puedo explicarlo. Estoy sin palabras. Son tres vidas, tres de ellas, gracias a Dios. Gracias cientos de miles de veces. Seguiremos salvando vidas. Estaremos aquí hasta el final. Ankara ya ha dado por terminados los trabajos de rescate en algunas de las provincias damnificadas. En Siria los equipos de rescate son muy escasos, dificultando así las operaciones de rescate. Cuántos más días pasan con bajas temperaturas, la deshidratación infelizmente disminuye mucho la posibilidad de encontrar gente con vida. Y seguimos hablándoles de la catástrofe humanitaria en Siria y Turquía. Como hemos recalcado estos últimos días, Argelia ha sido solidaria con ambos países y hoy anunciamos más ayudas humanitarias en beneficio de los siniestrados turcos y sirios. Vean en qué consiste la nueva ayuda argelina, encaminada gracias a los esfuerzos de la media luna argelina. Se trata de más de 100 toneladas de ayudas tanto para Siria como Turquía. Existen actualmente prioridades de las que hablamos con ambos organismos humanitarios, sirio y turco. Evocamos hoy entre las ayudas leche infantil y mantas, visto las gélidas temperaturas ahí, según nos relatan nuestros colegas desplegados ahí. Incluimos también en las ayudas vestimenta, tiendas de campaña y medicamentos de primera necesidad, y los concentradores de oxígeno que serán en nombre de 100 y muchas más otras necesidades que hemos convenido ya con nuestros homólogos turcos y sirios. Y para clausurar este capítulo que hemos dedicado a los seísmos en Siria y Turquía y la solidaridad de Argelia, lamentamos la muerte de dos súbditos argelinos que perdieron la vida en el terremoto del sur de Turquía y donde los cuerpos sin vida llegaron hoy a Argel. En lo que a la causa palestina se refiere, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Remtan Lamamra, ha sido recibido hoy en el Cairo por el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, al que transmitió los saludos del presidente Abdel Majid Tebbun y un mensaje oral como parte de la consulta y coordinación entre los líderes de ambos países, en particular sobre la evolución de la causa palestina. La reunión se dio al margen de su participación en calidad de representante del presidente de la República, Majid Tebbun, presidente en ejercicio del Consejo de la Liga de los Estados Árabes, en la conferencia de alto nivel para el apoyo de la ciudad del Quds. Al salir de la audiencia, el jefe de la diplomacia argelina ha estimado que la organización de esta conferencia es una muy buena iniciativa y llega en su momento. Es una excelente iniciativa que llega en el momento propicio, tiene objetivos políticos, culturales, económicos e históricos. Pienso que va a ser un éxito y Argelia estará entre los países pioneros en apoyar este esfuerzo y apoyar todo lo que aspiramos para el Quds. Y pasamos ahora a la situación en los territorios palestinos ocupados. Un joven palestino ha caído en mártir hoy bajo las balas de los colonos sionistas en la ciudad de Salfit, en Cisjordania ocupada. El asesinato de Mitkal Abel Hamil Rayan, de 27 años, lleva a 46 el número total de mártires palestinos desde el inicio del año en curso. Y quedemos en la región medio oriental. Millones de iraníes conmemoraron este sábado con una marcha en Teherán, el 44 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, guiada por el imam Khomeini, que puso fin al régimen de los Pahlavi en 1999. El 11 de febrero se corresponde con el 22 de Baman, del calendario solar, y en esta fecha cada año se celebra la victoria de la República Islámica de Irán sobre la política del Shah Mohammed Reza Pahlavi. El eirodiputado belga Marc Tarabella ha sido inculpado hoy particularmente por corrupción y luego condenado a prisión preventiva en el marco del escándalo de corrupción Marokgate que salpicó el Parlamento Europeo. El parlamentario de 59 años ha sido imputado de corrupción, blanqueamiento de dinero y participación en una organización criminal. Cabe recordar que el escándalo Marokgate implica a eirodiputados que recibieron sobornos por parte de las autoridades marroquíes para defender sus visiones, especialmente por lo que se refiere a la cuestión del Sahara Occidental. Y tratándose de la guerra ruso-Ucrania, Rusia llevó a cabo ayer un ataque masivo contra instalaciones energéticas del complejo militar industrial ucraniano, según ha informado hoy el portavoz del Ministerio de Defensa ruso Igor Konashenkov. El mismo responsable ha precisado que los ataques rusos alcanzaron con precisión estos blancos, lo que provocó la suspensión del transporte de armas y municiones del complejo ucranio. Durante el 10 de febrero, las Fuerzas Armadas Rusas llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance aéreas, marítimas y terrestres, así como vehículos aéreos no tripulados contra las instalaciones críticas del sistema energético, incluido el funcionamiento de las empresas de defensa e industriales ucranianas y el sistema de transporte. Los objetivos del ataque masivo se han logrado. Todas las instalaciones designadas han sido alcanzadas. Se ha detenido el funcionamiento de las industrias de alto consumo energético del complejo industrial de defensa ucraniano. También se ha bloqueado la transferencia de armas, municiones y reservas extranjeras por ferrocarril a las zonas de combate. Y más de 100.000 personas se han desfilado hoy en París para denunciar la reforma de jubilación impuesta por el gobierno francés de Emmanuel Macron. En su marcha, varios manifestantes criticaron la indiferencia del gobierno francés a las solicitudes del pueblo, lo que podría provocar una situación de descontrol dado el gran enfado de los funcionarios respecto a dicha reforma. Creo que esto es reacción justa por la indiferencia del gobierno, es decir, si no son capaces de escuchar lo que está pasando en las calles y no son capaces de darse cuenta de lo que está pasando con la gente, pues no deberían sorprenderse de que la situación está ahí en algún momento. Creo que hoy los sindicatos están haciendo lo necesario para poder contener esta protesta, pero llegará un momento en que no podrán contener la ira de la gente. No sería sorprendente. Esta reforma no debe pasar. Emmanuel Macron lo sabe muy bien, pero lo olvida. Es como si todo el mundo votara por su programa, pero no fue así. La mayoría de la gente no votó y los que lo hicieron votaron contra Marine Le Pen y desde luego no por su programa. Así que no debe olvidar que la democracia consiste en gobernar para el pueblo y ahora la gente le está diciendo no. Y por otra parte, esta cuarta ronda de protestas contra la reforma de jubilación en Francia ha sido marcada por escaramuzas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que tuvieron que usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que han erigido barricadas, como pueden ver en estas imágenes, lo que demuestra una vez más el enfado de algunas franjas de los manifestantes contra dicha reforma. Y pasamos a América Latina ahora. Una nueva noche de tensión marca las calles peruanas en las que los manifestantes siguen reclamando la dimisión de la actual presidenta Dina Boluarte, que a su vez llamó al Congreso que adelantara la fecha de las elecciones. Más detalles con Abdel Ali Belkhtar. La tensión sigue muy alta en Perú, donde se produjo anoche un violento choque entre policías y manifestantes antigubernamentales en protestas que duran desde hace más de dos meses desencadenadas por la destitución del expresidente Pedro Castillo. Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte que asumió el poder tras la destitución de Castillo y el cierre del Congreso. En la sureña ciudad de Juliaca, los manifestantes salieron a las calles para conmemorar el primer mes de los enfrentamientos que dejaron 19 muertos en la ciudad, al mismo tiempo que el ejército preparaba un cargamento de ayuda humanitaria para los peruanos afectados por los bloqueos de carreteras de los manifestantes. En esta ocasión, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, pidió que el Congreso tenga en cuenta el interés superior del país a la hora de tomar decisiones. Pido por favor al Congreso de la República que tengan un trabajo profesional, que tengan un trabajo de desprendimiento y de mucha responsabilidad con las acciones y decisiones en beneficio de nuestra nación. Dejemos de lado cualquier tipo de interés que podamos tener privilegiando los intereses de nuestra nación para arribar a una solución política. Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, exigió al Congreso que adelantara las elecciones de acuerdo con las demandas de la gente que protesta en las calles, reconociendo que la democracia de Perú pasa por un momento frágil. Yo llamo al Congreso de la República en ese rol de primer poder del Estado. Miremos con esa responsabilidad lo que las personas y las calles exigen y vuelvan a plantear el tema del adelanto de elecciones. Estamos viviendo en una democracia frágil, sí, nuestra democracia en el Perú. Creo que es la más frágil de Latinoamérica. Pero está en los peruanos, está en nosotros. Fortalecer esa democracia. Recordar que el Congreso peruano retrasó en varias ocasiones el proyecto de adelantar las elecciones, una condición que la presidenta Boluarte exigió antes de renunciar. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió ayer en la Casa Blanca con su par de Estados Unidos, Joe Biden, en un encuentro en el que los dos esperaban restablecer las relaciones. Los dos líderes discutieron el fortalecimiento de las instituciones democráticas o demócratas, los derechos humanos, la ecuidad racial y de género y el cambio climático que incluye la lucha contra la deforestación y la degradación, el refuerzo del despliegue de energía limpia y la promoción de prácticas agrícolas bajas en carbono. Estimados telespectadores, con esta noticia concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por la atención prestada podrán seguir más información en nuestras plataformas digitales. Un saludo.